Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos ideas de Zetamine Como ya sabéis, Zetamine es un usuario, vale, vamos a decirlo así Que hace fanart, intenta hacer reworks de cosas que, bueno, para él pues le gustan Y son necesarias para el juego, en este caso ha hecho un bufeo de Castle Me ha dicho como sería el buff perfecto de Castle Vamos a verlo, dura un minutito y algo Luego veremos también cuáles son los cambios que Ubisoft ha cogido de él O bueno, ha podido coger Ubisoft de él y luego lo que han puesto y tal, vale Vamos a verlo primero este, el de Castle y luego veremos el otro Pero obviamente antes de empezar, un buen likecito Así que vamos a ver que tal Vamos a ver un poquito Vale, para empezar, eso es una pasada, gente, tú y yo Esto lo explico, vale, porque él lo dijo y tal por Twitter y tal hace unos días Esto sería para que los defensores literalmente pudieran atravesar la puerta sin tener que quitarla, vale Porque es un coñazo para Castle, le iré a poner de nuevo, tal y cual Pero como veis, está guapísimo, la verdad, te digo, está muy guapo Pero todo, luego diríamos ciertas cosillas como por ejemplo ¿Por qué Ubisoft no trabaja con Zeta Mine para hacer sus diseños, sus ideas, sus tal? De momento decir, porque luego lo veremos más extensamente De momento decir que Ubisoft le ha ofrecido trabajo a Zeta Mine, vale Ojita eso, luego iremos con más cositas de este estilo Al menos lo que yo sé y tal, vale Mira que chulo esto Estaremos igual porque defensores no tendrán que romper la puerta Sino simplemente pues la levantas y pasas Solo defensores, vale Atacantes no, porque sería ridículo obviamente Vale, ahora veremos la, digamos, la durabilidad de la nueva puerta, vale En plan de cómo sería el buff perfecto para todo esto Ya que en este caso tiene aquí la puerta doble Ah, pues no, pero ahora sí Vale, esto es cómo sería romperlo con otros dispositivos Como tal, me parece guay Pero sí que es cierto que vosotros, gente ¿Cuál sería, o sea ¿Cuál sería para vosotros el buff perfecto para Castle? Obviamente teniendo en cuenta solidaridad, vale Como veis en este caso lo que haría sería romperlo en partículas También hay una cosa Esto de aquí del suelo sería imposible para el R6, vale Porque ellos desde hace un tiempo están quitando cada vez más partículas y tal Vale, en plan lo podéis ver visualmente Y de hecho el juego cada vez es menos realista Pero porque el juego no necesita ser realista, vale Porque, ponernos a pensar, el juego en los primeros años Era súper, súper realista El tema de la iluminación Si tú veías de dentro a afuera no veías absolutamente nada Pero de fuera a adentro, bla, 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 no sé, no sé cuánto ¿Eso era algo más realista? Obviamente sí, tenía mucho brillo, mucho reflejo El tema de la luz solar, el tema no sé qué, era súper tal El tema de que tú de fuera a adentro tirabas algo Y se veía literalmente todo Como con niebla, con gas, con lo que sea Era muy realista, vale ¿Qué pasa? Que luego a nivel de jugabilidad era una mierda Porque se veía todo, pues, borroso, vale Pero bueno, igualmente El tema de las partículas y tal, lo veo innecesario Al menos no para R6, pero en este sentido Me parece muy bueno, me parece muy, muy chulo En este caso, ¿cómo sería con Lagone 6? En este caso, como estáis viendo, sería un castle, vale En un resumen muy grande, sería un castle Que lo que haría sería petar literalmente objetos Vale, en plan, perdón Que lo que haría sería literalmente petar dispositivos Vale, en plan, sería un bufeo Para quitar mucha utilidad a los atacantes Vale, igualmente Creo que los grandes O el gran problema en este caso del castle Es que se puede romper fácilmente a cuerpo a cuerpo Vale, es decir, tú lo pones en la ventana Y no puedes hacer mucho contra eso, vale Porque viene alguien rebleando Y te lo rompe a los 11, 12, 13 golpes Ahora mismo no recuerdo cuánto Vale, igualmente Dejame en los comentarios Que opinas acerca de este bufeo Vale, como tal Me mola bastante Está guapo La verdad, está chulo Sinceramente Está muy guay Me parece bonito Cuanto menos En este caso este Z-Mine Z-Mine Tendréis su canal abajo en los comentarios Este trabaja muy bien De hecho se dice que él Es un propio desarrollador de Ubisoft Blablabla No sé qué Pero bueno, vamos a ver en este caso El siguiente rework Mejor dicho El siguiente fanart En este veremos Los cambios que él hizo Vale, o las ideas Que él hizo En este caso en el mapa De banco y litoral Y luego los que realmente Pusieron la gente de Ubisoft Vale, por cierto Lo que quería decir antes En este caso El tema de Ubisoft Es que sí Según he estado viendo y tal O creo que según ha podido decir Él también por Twitter Ubisoft le ofreció Trabajar para ellos Vale, que pase Que tenía que mudarse a Canadá Porque allí está en este caso Ubisoft Central O eso creo Blablabla Vale, bueno Allí la sede de Quebec Creo que es Si no recuerdo mal Fuimos en Canadá Bueno, fuimos en el Six Invitational Bueno, lo podéis ver en el blog Vale Lo he dicho Ubisoft ya le ofreció Trabajar para ellos Y joder Bastante guay Sinceramente Pero en este caso Él decía que no podía Trasladarse a Canadá En estos momentos Y que bueno Te digo una cosa Era un joder Cuando lo vi y tal Me pareció un poco feo Un poco feo No, me pareció En plan Joder, que bonito detalle Por parte de Ubisoft Pero joder Que mal que no pueda ir En plan Me dio un poquito de pena En ese sentido También es cierto Que todo lo que hemos visto Todos los rewards Que han ido metiendo Que eran super iguales Similares O incluso eran calcados A los suyos Nunca le han dicho Absolutamente nada a él Es decir Públicamente Nunca han dicho De parte de Ubisoft Z-Mine Z-Mine Nos hemos inspirado En tus diseños Muchas gracias Por lo que haces Por la comunidad Tal y cual No, nunca se le han dicho nada Vale, él igualmente Dice que está contento Vale También es cierto Que él lo que ha dicho Ha sido que Que bueno Que como agradecimiento Que se le podrían dar Una skin La divana No sé qué No sé cuánto Dice que está deseando Conseguir y tal Pero bueno No se le han dado Vale, al menos Eso es lo que se sabe Hasta el momento Igualmente El detalle De decir Oye Bueno, el detalle Tío Que es contratar Una persona ¿Por qué? Porque trabajaba super bien ¿Sabes? Mira, aquí Vemos por aquí Dice Este es el rework Y este es el concepto Literalmente El concepto sería Tapar todas las ventanas El que le hizo Y luego lo que hicieron ellos Es esto Literalmente es igual O sea, lo único que han hecho Mira Este es el antiguo Esto es como él lo vio El concepto Que sería bueno Tapándolo todo Y esto sería Con el rework Fíjate Personalmente queda más natural El de las banderas ¿Sabes? Queda más orgánico En ese sentido Este es el antiguo Este es su concepto Este es el rework De cómo lo han hecho Mola mucho, eh, gente Vale, el antiguo El concepto ¡Hostias! Es igual ¡Guau! Es idéntico O sea, me explico Es que ya lo he visto Y digo Mira ¡Guau! O sea, es idéntico Tío Es idéntico, eh, gente O sea, eso es lo que ha calcado Completamente Vale, el antiguo El concepto Este está muy guapo Mira Un cristal a prueba de balas ¡Guau! Pues este también estaba guapo, eh, gente O sea, este estaba cremito también, eh De poner aquí Un estos Unes ventanales muy grande A prueba de balas Estaría muy guapo, eh Daría mucho juego, gente Es decir Oye, te estoy viendo Tú me estás viendo Lo sabemos Pero... ¿Sabes? Igualmente está muy guapo, eh O sea, no, no Vale, el antiguo Hostias, es que es igual Es que literalmente han hecho Que no me parece mal, eh, gente De hecho me parece bastante guay Que hagan caso a las comunidades Y en este caso, pues, hostias Hagan caso a este tipo de usuarios Que tienen una visión tan clara, ¿no? Porque es... Hostias Lo mejor Y lo que creo que le falta A los desarrolladores Como hemos dicho A Rainbow Six Siege Es a nivel de... De trabajadores, ¿vale? Es gente que realmente juega a su juego Y juega a su juego Con el objetivo De querer avanzar Ganar Como muchos de los que... Bueno, como muchos de nosotros ¿Vale? ¿Por qué? Porque así sabremos O mejor dicho Así tendremos Cosas que nos van a... Que nos van a servir, ¿no? Porque de qué nos vale Alguien que no juega a nuestro juego Pero que está haciendo cosas para él Si luego, claro No le pone el empeño que debería No le pone las cosas que debería ¿Vale? Mira este, en este caso Z-Mine Es un coñazo Tener que estar Cada vez que salimos Por la zona de... De... Bueno, no me acuerdo Como se llama esa zona ¿Vale? La de la trampilla La de... La del acueducto ese De spawn Tener que rapelear Exponerse Perder mucho tiempo Tal y cual Pues que pensó este muchacho En este caso Z-Mine Conectar todos los respawn Perfecto ¿Esto por qué no se le ha ocurrido A la gente de tal? Pues no lo sé Pero directamente Llevan años ¿Vale? Con todo esto Y no han hecho absolutamente nada Este es el concepto Y así como lo han hecho ellos Al final Es literalmente lo mismo Pero haciéndolo un poco más... Pues es un poco más visual, ¿no? Visualmente más bonito Vale, el antiguo El concepto Fíjate, pero si es que es igual A ver, míralo Incluso aquí con la... Con el esto Con la entrada incluso Mira Guau Aquí está igualmente, ¿vale? No, es igual, gente ¿Ve? Porque... Y esto es algo que puede crear Un poco de tensión Para así decirlo Un poco de polémica Pero es en plan, tío Obviamente yo no necesito Que para... Bueno, yo no necesito Ni que yo fuera alguien en ese sentido ¿Sabes? Pero tía, ya que estás creando Ya que estás haciendo un videojuego Que menos que jugar a él ¿Sabes? Para ver qué es lo que... Bueno, qué es lo que hace Qué es lo que le hace falta Qué es lo que es malo Qué es lo que es bueno ¿Vale? Yo obviamente entiendo Que los desarrolladores Tendrán su tiempo ¿Vale? Para tener que hacer Pues no tienen su trabajo Obviamente ¿Vale? Pero también siento Que deberían probar De vez en cuando el juego ¿Vale? Para saber qué les hace falta Y qué tal Porque hay muchos De los jugadores que... Mejor dicho Hay muchos de los desarrolladores Que juegan Que no han jugado En la vida de Rainbow Six ¿Vale? Y con no jugador a Rainbow Six Me refiero a que no saben Ni idea O no tienen ni idea del juego Lo único que hacen es hacer Cosas que le mandan O cosas que tal Pero realmente no saben Lo que es el juego Esto se puede ver claramente Cuando vemos presentaciones De Ubisoft ¿Vale? Vemos incluso como Nuevos personajes Y lo juegan En este caso Son desarrolladores suyos De Ubisoft Y vemos que hacen cosas Que es en plan Digo ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué pone un Thermite En una barricada de tal? ¿O por qué pone un Thermite? O sea Una exotérmica En una ventana De barricada normal y corriente O sea Vemos cosas que es en plan Tío Una persona normal no lo haría Es decir Una persona que sabe jugar al juego O ya no es que sepa jugar al juego Ya es que Que entiende del juego ¿Sabes? Y obviamente no te pido Que esa persona le meta 8 horas diarias ¿Vale? Yo os lo digo Yo juego Pues yo que sé Podré jugar 10-12 horas a la semana Tal cual ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo ya tengo mi información Yo ya tengo mi experiencia Ellos Joder Pues igual le faltaría jugar un poco más La verdad Para mí Y no es coña Sería un requisito Tener que Que saber del juego Obviamente no a nivel super experto Pero sí coño Cosas básicas ¿Sabes? Mira gente En este caso el concepto Y de esto hubo mucha polémica Y diciendo la gente Que obviamente La mayoría que sí Que deberían saber Jugar por lo menos Saber de qué va el juego ¿Vale? Los desarrolladores Y por otro lado Hubo gente que defendía Diciéndoles que no Que su trabajo es desarrollar Y no tienen por qué jugar A un juego En plan tío Ha caído uno con lo suyo ¿Qué opináis vosotros gente? Mira el concepto A ver a ver Este es el antiguo Vale Pone dos ventanas En el nuevo Han tapa igualmente esto Pero esta sí que la han mantenido Bueno han hecho una ventana doble Como tal Si no recuerdo mal Sí Guay Es que mira que guay Queda muy orgánico La gente lo digo Queda muy bien tío Queda muy guay Así con esto ¿Sabes? Que no queda tan No sé Mira Y además mira Incluso con los carteles Y todo que son iguales ¿Sabes? Y normalmente aquí También queda bien O sea han tapado Simplemente esto Como si me da persiana Y mola Te puedes pensar ¿Dónde está la persiana aquí? Caramelo No lo sé Pero mola ¿Sabes? Mola Vale Esto voy acabando ya Dice Antiguo Este es el mapita Editorial Vale banco O sea banco De baño Concepto ¿Qué la he hecho? Ah Guau Ah claro Digo Joder Te puedes creer Que no me acordaba Que estaba esta ventana tío Claro Porque estaba con la Lo esto Ve aquí la he hecho Mucho más limpio Ha cerrado hasta el suelo En esta posición Y aquí ha abierto la ventana Y a ver el El rework Ha añadido este cambio Como tal Hubiera molado Que hubiera sido esto Iguales gente Porque es un coñazo Que estar aquí escondido Y que te pueden ver Desde tal ¿Sabes? Porque hostia Esta posición es bastante fuerte También es cierto Para la defensa Pero coñones Aquí lo puedes ver Desde la puerta También puedes verlo Mola mucho gente Lo he dicho ¿Qué os parece todo esto? ¿Estáis de acuerdo conmigo Con respecto a Con respecto al tema De desarrolladores ¿Creéis que deberían saber Del juego En el cual están trabajando? Yo creo que sí Porque Joder Yo soy una persona Que como ya sabéis Entiendo mucho De Rainbow Six Siege Me gusta bastante Me encanta saber En este caso De cosas de Rainbow Six Siege Y me encanta Que haga ya cosas nuevas Porque lo he dicho Me encanta ¿Vale? Y obviamente Tengo muchas ideas Que aportar O sea Esto no lo pueden hacer ellos Es decir Esto no pueden Hacerlo ellos En ese sentido En plan Una persona que sepa Que entienda el juego No puede aportar Esas ideas ¿Sabes? Obviamente sí ¿Qué pasa? Si una persona Solamente trabaja para esto Y lo único que hace es Hacer lo que le mandan Realmente como que No contribuye demasiado ¿No? Sin embargo Si tú tienes a personas Que además de hacer Cosas para el juego Como es desarrollar O bueno Hacer de lo que sea Diseñar de lo que sea Encima Juega el juego Te va a dar ideas Eso entiendo También es cierto Que luego puede haber Cositas apartes Como que La directiva en este caso No deja hacer ciertos cambios Tal y cual Pero hostias Me suena un poco A A excusita Cuando literalmente Tenemos este rework De Zeta Mine De hace Unos meses ¿Vale? Y luego casualmente Sale en el juego ¿Sabes? En plan Hostias Que casualidad ¿Sabes? Que tengamos otros cambios En otras temporadas Que son Hostias Mira que cambios Aguapos Ya pero es que Zeta Mine Justamente lo hizo Hace un par de meses antes O lo hizo tal También hay cierta gente Y esto lo digo desde aquí Que puede ser Porque también hay ciertos rumores Que dicen que Zeta Mine Actualmente ya es un trabajador De Ubisoft ¿Vale? Esto es un rumor ¿Vale? Un rumor tal y cual No sé si Obviamente será cierto No lo sé Yo diría que no Pero bueno Como poder puede ser Que dicen que Zeta Mine Ya trabaja para Ubisoft Y es un desarrollador Digamos Encubierto ¿En qué sentido? Es como si fuera Un tester ¿Vale? Es decir Saca los rework O los conceptos Que Ubisoft En este caso Va a lanzar Para que la gente Mejor dicho Para ver si a la gente Le gustan estos cambios ¿Sabes? Es decir Yo ahora mismo Voy a sacar Un nuevo bolígrafo ¿Vale? Yo soy trabajador De bolígrafo holandia ¿Vale? Voy a sacar un nuevo bolígrafo Y digo Pues mira gente He creado Sin que la gente Sepa que yo estoy trabajando En esa empresa ¿Vale? Gente he creado O he hecho este concepto Este bolígrafo A ver que os parece Pues es literalmente Tiene una ventana Para que la gente diga Hostia pues mira Me gusta O no me gusta Ah pues mira Me gustaría más Que hiciera tal cual Luego casualmente Cuando salen En unos meses más tarde El bolígrafo Es exactamente como la gente Lo pide ¿Sabes por qué? Porque lo han estado viendo De mi trabajador Caramellus ¿Vale? Ahí con su pedazo De concepto y tal Son rumores Que han ido diciendo ¿Vale? Como tal Podría ser Podría ser de muchas cosas Pero bueno gente Me despido por aquí Ya llevo 10 minutitos Aquí hablando Te lo digo Ni me he enterado Joder macho Un placer Y nada Dejadme en los comentarios Que os opináis De todo esto Tanto del buffo de Castle Tanto de este tema Del tema de Z-Mine Porque es bastante curioso Cuanto menos Y sobre todo Deberían los diseñadores Gente que trabaja Para Rainbow Six Siege Conocer realmente el juego O simplemente Hacer lo que hacen Porque se lo mandan y ya está Adiós Adiós